Buenos días, soy Ángel, bienvenidos al canal. Este año marca el quinto centenario de la caída de Tenochtitlán, la impresionante capital del Imperio Azteca, invadida por los españoles y su líder Hernán Cortés en 1519 y la cual, como digo, cayó en 1521. Como peruano, esto no debería ser tan importante para mí si no hubiera sido por mi interés en México desde que era niño, habiendo viajado allí en el 2018 y leído mucho acerca de su historia. Hace unas semanas estuve en una librería aquí en Lima y encontré esa novela, Malinche, escrita por la famosa escritora mexicana Laura Esquivel, mejor conocida por su bestseller como Agua para chocolate. No lo pensé dos veces y lo compré. Malinalli, Malintzin, la Malinche o Doña Marina es una de las figuras históricas más controvertidas en México, habiendo sido llamada tradicionalmente una traidora y más recientemente una víctima de las sociedades patriarcales en las cuales ella vivió. Publicada esta novela ya hace 15 años, la edición que tengo es de Atria Books, del año 2008. Esta novela se divide en ocho capítulos, cada uno mostrándonos una imagen así como códice. ¿Quién fue la Malinche? Básicamente una mujer nativa de la aristocracia local, de lo que actualmente es Veracruz, y quien hablaba náhuatl, la lengua de los aztecas, aunque habiendo sido vendida como esclava cuando era una niña, muy pronto aprendió el maya, el idioma de sus nuevos dueños. Ella era una esclava cuando fue entregada a los conquistadores españoles como tributo, y desde entonces la mujer y el mito se volvieron uno. Y a veces es difícil distinguir hasta dónde llega la mujer y hasta dónde el mito. Como intérprete, su rol fue central para el éxito de la empresa de Hernán Cortés, que era la conquista del Imperio Azteca. Conocer las dos lenguas más importantes del área mesoamericana y aprender también el castellano, le valió ser considerada como algo más que una simple esclava. Como dije anteriormente, su rol controversial no la deja descansar en paz, incluso después de 500 años de la caída y destrucción de Tenochtitlán, que es ahora la Ciudad de México, la capital del país. Debido a que en realidad más ha sido escrito sobre la leyenda de la Malinche que sobre ella misma, la señora Laura Esquivel afirma que ella tuvo que imaginar muchos aspectos sobre la vida de la Malinche. Qué comía, qué flores olía, a qué dioses rezaba. La señora Esquivel nos indica que los famosos códices aztecas mostraban imágenes más que escritura misma, o al menos yo no entendí eso. Y un códice de Malinche que ella habría pintado tenía que estar incluido en esa novela. El códice fue realizado por el sobrino de la señora Esquivel, Jordi Castells, y lo pueden encontrar aquí al inicio. El Códice de Malinche. Solo tratar de descifrar esto fue una tarea tan fascinante como desafiante. Es impresionante cómo la novela entera está sintetizada aquí, desde su nacimiento hasta su muerte. El hecho de que un códice fuese incluido dota de realismo a la novela e implica un profundo conocimiento del hecho y del mito, los cuales al fin y al cabo son las dos mitades en las que esta mujer está dividida. Desde su nacimiento, el destino, quizás expresado en los muchos dioses del antiguo México, dictó que ella no iba a ser una mujer ordinaria. Incluso cuando de niña, su vida daría un giro de 180 grados para Mal, puesto que como una hija e hijastra no deseada, terminó siendo una esclava. Otro personaje extraordinario en esta novela es Hernán Cortés, el famoso conquistador español que puso a un imperio completo a sus pies. Parecía que ellos iban a estar juntos por siempre en una relación de interdependencia, pero él no era el hombre que Malinche imaginaba. Era más materialista que espiritual, y el oro parecía ser su único interés. Hay varios aspectos de esta novela que yo rescato. Primero, la relación que ella tuvo con su abuela. Yo nunca me habría imaginado esa dimensión tan tierna y humana de esta mujer desde niña. ¿Alguna vez Malinalli tuvo niñez? Sin embargo, la abuela encarna esa filosofía, las enseñanzas, esa manera de ver las cosas que ha caracterizado a los pueblos mesoamericanos desde el inicio de su civilización. Segundo, la calidad poética por la cual el idioma náhuatl es famoso. Leamos, por ejemplo, lo que el papá de Malinalli dijo cuando le dio la bienvenida a su bebé a este mundo. Aquí estás, mi hijita, la esperada por mí, la soñada, mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal, mi hechura humana, la nacida de mí. Tú eres mi sangre, mi color, en ti está mi imagen. Mi muchachita, mira con calma, he aquí a tu madre, tu señora, de tu vientre, de su seno, te desprendiste, brotaste, como si fueras una hierbita, así brotaste, como si hubieras estado dormida y hubieras despertado. Ahora vives, has nacido, te ha enviado a la tierra el Señor nuestro, el dueño del cerca y del junto, el hacedor de la gente, el inventor de los hombres. Eso se ve en la página 6. Tercero, el poder de la palabra. En la página 27 podemos ver que el mérito fue de la abuela de Malinalli para que ésta pudiese usar un lenguaje tan sofisticado a la tierna edad de cuatro años. En la página 33 hay una frase bastante directa, tan cruel como verdadera. Sin palabras, sin lengua, sin discurso, no habría empresa. Y sin empresa, no había conquista. La página 63 nos dice que al ser intérprete, ella controlaba la situación y la palabra podía convertirse en la mejor arma. Este poder de la palabra está unido al aspecto psicológico de la conquista y los dilemas que ésta representaba para un individuo, en este caso la Malinche. ¿Fue ella egoísta y una traidora porque sólo el triunfo de los españoles garantizaba su propia libertad? Si ella hubiera dicho que los españoles eran sólo hombres y no dioses, ellos habrían sido aniquilados en el acto. Pero ella no lo hizo. No sólo eso, sino que debido a que ella avisó a Cortés de que los habitantes de Cholula estaban planeando un ataque, él decidió perpetrar una masacre. Ella pudo haber evitado esa matanza. Ella murió ese día. Decepcionada tanto por la crueldad que Cortés mostró como por la inacción de su querido dios Quetzalcóatl, ella pudo haber evitado también la destrucción de la gran Tenochtitlán, pero tampoco lo hizo. Siguiente. La génesis de la nación mexicana, la cual no es ni indígena ni española, o sería mejor decir que es el producto de ambas. Su matrimonio con el español Juan Jaramillo no sólo produjo hijos mestizos, sino una mezcla de idiomas, mezcla de plantas, el maíz con las plantas europeas, ingredientes de la tierra y de Allende los Mares, lo cual creó un resultado sorprendente, como se ve en la página 171, la comida mexicana que es tan famosa mundialmente. Incluso cuando lo que sucedió en esa casa familiar fue descrito, en mi opinión, de una manera un tanto muy idílica, simbolizaba esa nueva sangre, poderosa y dinámica, después de un proceso tumultuoso e incluso traumatizante. Y por último, la investigación histórica, sobre el calendario solar, la magnificencia de Tenochtitlán, sobre los presagios que anunciaban la conquista, sobre la conquista misma, con todo su drama, atrocidades y valor. Sobre la personalidad del emperador Moctezuma, etc. Esta novela coincide con esa visión histórica de Moctezuma como un hombre bastante religioso, que se sentía culpable por cómo los aztecas habían distorsionado los principios de la antigua religión tolteca. Eso se ve en la página 34. Y quien creía que era el mismo dios Quetzalcóatl el que había vuelto a reclamar lo suyo. Página 35. ¿Era él un fanático? La escena del encuentro entre Moctezuma y Cortés con la Malinche como intérprete fue algo de veras conmovedor. A través de las palabras de ella, él, Moctezuma, prácticamente cedió su imperio al español. Él se humilló a sí mismo enfrente de quienes él consideraba dioses, lo que significaba no sólo que él se humilló a sí mismo, sino lo hizo con su pueblo, ricos y pobres en una afrenta nacional. A pesar de ser una novela y no un libro de historia, este libro tiene una bibliografía impresionante, 31 autores, tanto de la época como contemporáneos, y también contiene preguntas para ser respondidas y debatidas en un club de lectura, e incluso recomendaciones para hacer una experiencia memorable de dicho club de lectura, como beber jugos de fruta nativa, tomar chocolate caliente, visitar la colección prehispánica de un museo local, ver mapas. Por todo esto, este libro me ha fascinado con sus hechos y su imaginación, con su sabor agridulce. Tiene una naturaleza como de un códice, porque todas estas palabras nos muestran también imágenes, imágenes de todo tipo. Definitivamente me arrepiento de no haber sabido de este libro anteriormente y definitivamente lo recomiendo, me ha encantado. Un saludo a México y a todos los mexicanos y bueno, me despido. Chao, chao.